¡Dicho y hecho! Y en exclusiva, con ustedes... Ni tan calvo... Ni con dos pelucas. Mi cafetalera, familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Alex Padilla, a mi lado está belleza, Kelshi Arismendi. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí en el Dicho. Como debe de ser. Caray, felices nosotros el día de hoy de tenerte en esta producción. Y ahora con un nuevo personaje, Alicia. Así es. Cuéntanos un poco más de Alicia. Pues Alicia es una madre responsable, trabajadora, cariñosa, disciplinada, que pues le tocó vivir en esta pandemia con un adolescente, que pues no es nada fácil porque no la están pasando bien. Nadie la estamos pasando bien, pero pues los adolescentes menos. Lo sufren muchísimo, familia del Dicho, porque quieren salir. Es el momento en el que pueden salir. Se nos fueron dos años de la vida en la pandemia, ¿no? Sí. En este caso. Y tú manejabas una situación muy peculiar. Una madre que estaba muy paranoica y una hija que quería salir, pero no podía. ¿Qué tan difícil puede ser manejar esto? Uy, no, imagínate. Y aparte, un bebé. ¿Un bebé? También un bebé, familia del Dicho. No, de verdad que pobres madres. Yo no sé cómo le han hecho en este tiempo. De por sí no creo, o más bien, sé que es muy difícil ser mamá. Y todavía en pandemia, pues al ser... Peor, o sea, que salir al súper era casi casi ir de tour, ¿no? Sí, sí, sí. No, no. La verdad que mis respetos para todas las mamás que han sabido manejar esta situación, bueno, a todas las familias que se han acoplado, que han estado unidos y que hemos sobrellevado esta pandemia, porque todavía no se acaba. ¿Qué le aconsejarías a la familia del Dicho que tal vez hubo alguna situación similar o mucha paranoia por la información que hay? Porque hay mucha mala información del COVID. Sí, sí, claro. Y también para un adolescente que quiere salir, pero pues también tiene que ser consciente, ¿no? Sí, claro. Mira, yo creo que es muy difícil porque pues cada quien tiene ciertas creencias. Ok. Entonces, lo primero es sí, evidentemente estar bien informados, que sea información real de autoridades, no de la vecina, del primo, porque eso también luego mal informa. Entonces, primero que nada sí es estar bien informados, saber qué conlleva esto y qué puedes hacer tú para sí cuidarte y cuidar a los demás. Sí, porque vean mucha información de que toma agua con cloro y métele tres pastillitas y métele tantito de anonino y ¡pum! Tienes una bomba atómica y matarás al COVID. Pues no, en este caso, ¿no? Sí, no, 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 claro. Sí era algo, pues sigue siendo muy serio, independientemente de que ya la mayoría estamos vacunados, no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando, sí tener esta cierta sana distancia. Pues los lugares cerrados y tan concurridos, la verdad, yo todavía no los aconsejaría. Soy más como del aire libre. De hecho, estamos al aire libre, familia del dicho, ¿no? Sí, tener como ciertos cuidados y, bueno, pues, estar todos al pendiente de la información oficial. Totalmente de acuerdo, familia. De hecho, tengan muy en cuenta la información oficial. Así mismo como cuidarse, familia. Ya estamos de salida, bueno, creemos que ya estamos de salida, pero hay que cuidarse, ¿no? Yo creo que hay que mantener ciertas medidas para toda la vida, ¿no? Como el gelecito, el cubrebocas en hospitales, ¿no? Sí, no, hay que mantener ciertas cosas. Sí, hay que tener conciencia, porque en las casas, familia del dicho, hay adultos mayores, hay bebés, hay padres, hay hermanos. Entonces, hay que tener conciencia, si mañana nos queremos ir al evento de 400 mil personas, hay que aguantarnos un rato más. Y también yo creo que algo muy importante es, todos tenemos que estar al pendiente de nuestra salud. Independientemente de esta pandemia, muchos de los casos que se agrandaron o que se conflictuaron es porque ya traemos una mala salud. Entonces, mientras cuidemos nuestra salud, podemos librarla mejor. Comer bien y hacer ejercicio, familia del dicho, ¿no? Básicamente, Miquelchi, muchísimas gracias por estar con nosotros y por tus grandes consejos, familia del dicho. Síganlos, no se lo vayan a olvidar, familia del dicho. Hay que cuidarnos, hay que protegernos, porque venimos al mundo a ser felices y vamos a ser felices solo si tenemos salud, familia del dicho. Los queremos muchísimo, los adoramos y recuerden, familia, que el amor es el arma más poderosa aquí en el café más famoso de México.